La educación, fuente de cambio. Lamentablemente hay maestros que parecen tener más interés en ideologizar que en formar y enseñar. PECODE tiene muchísima responsabilidad en el deficiente educación que se está impartiendo a los estudiantes, por lo que en vez de convocarlos a manifestaciones y suspender las clases deben proficiar la excelencia en la educación. Columna de Bernardo en Aho Jaramillo. Nelson Mandela, premio Nobel de Paz, dijo, La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Malcolm X a su vez expresó, La educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el odio. Margaret Smith señaló, Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. Y Maurice DeVis se detenció, La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Son muchas las ideas sobre educación. Las reseñadas son apenas una muestra del pensamiento de diferentes autores, pero se puede afirmar sin discusión que todas ellas se dirigen a señalar que la educación es un factor de avance de la persona y de progreso en las sociedades. Por ello, las comunidades educadas son más fuertes, se preparan para los problemas de la vida real y aprenden a afrontar. Colombia no ha sido ajena a ese pensamiento. El artículo 41 de la Constitución de 1886 establecía que la educación sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Desde ese entonces se decidió que la formación primaria sería costeada con fondos públicos, por tanto gratuita. A su ritmo, el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 vigente establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia. La prueba PISA, programa para la evaluación internacional de alumnos creada por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se realiza cada 13 años. En su más reciente edición, China, Singapur, Estonia, Finlandia y Japón obtuvieron los mejores resultados. El 30 de diciembre de 2022, el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter, OviX, a través de la cual gobierna y formó los negativos resultados de la prueba PISA, en los cuales, para el 2018, Colombia quedó en el penúltimo lugar en matemáticas y ciencias. Después de ese pésimo resultado, es evidente que Colombia está llamada a mejorar, entre otras cosas, la infraestructura, y que debe tener excelentes profesores que motiven a los alumnos. Lamentablemente, hay maestros que parecen tener más interés en ideologizar que en formar y enseñar. PECOE tiene muchísima responsabilidad de la deficiente educación que se está impartiendo a los estudiantes, por lo que en vez de convocarlos a manifestaciones y suspender las clases de interpreciar la excelencia en la educación. Recientemente, la senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de ley que crearía un bono escolar. Esto permitiría a los padres de familia elegir un colegio para sus hijos, sin importar si es público o privado. La reacción de PECOE no se hizo esperar. Una vez conocido el proyecto, de inmediato se organizó una marcha. Evidentemente, resulta que el propósito de esta federación no es el mejoramiento de la educación de los colombianos, ni el de cerrar las brechas de oportunidades entre la población. 9 meses después de la prueba fisa, el gobierno presenta un proyecto de reforma a la educación que se tramitará como proyecto de ley estatutaria. Pretende regular el derecho fundamental a la educación. Consta de 6 capítulos y 36 artículos que en realidad son un listado de buenos propósitos, sin concreción ni mecanismos para garantizar el derecho a la educación, por lo que se requiere que se otorguen precisas facultades extraordinarias por el término de 6 meses para que expidan normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, el esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, las rutas de articulación entre la educación media y postmedia y el régimen especial de las escuelas normales superiores. Es imperativo entonces preguntarse por qué el gobierno no quiere que el legislativo se ocupe del tema trascendental para la sociedad. El proyecto consigna que la educación es un derecho humano fundamental, un bien común y un deber de todas las personas que habitan en el territorio colombiano, que busca garantizar la formación integral, inclusiva, pluralista, equitativa con calidad, promoviendo la capacidad de definir proyectos de vida, aumentando el pleno desarrollo en la personalidad y el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a la naturaleza, la consolidación de la paz, el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes y valores culturales. Para concretar que el sistema educativo será abierto, dinámico, incluyente, solidario, cooperativo y participativo y responderá a los procesos, cambios, retos y necesidades de la sociedad a nivel local, nacional e internacional. Esa amplitud de reacción parece recoger más bien el propósito e ideología que rica el gobierno en la cual quieren educar a los infantes, al campesino, a los jóvenes adultos y personas mayores, a las víctimas del conflicto interno, a las personas privadas de la libertad, a los discapacitados y a personas vulnerables. A los pueblos étnicos se les reconoce participar en el diseño de sistemas educativos propios. Conocido el proyecto y su exposición de motivos, los rectores de las universidades de los Andes, Averiana, Eafit y La Sabana, expertos en la real situación que afronta la educación, elevaron su voz y enfatizaron en un comunicado. Dado a conocer a la opinión pública, que se debe fortalecer la calidad en el ejercicio del derecho y servicio público de la educación, en el reconocimiento a la educación postmedia y en el reconocimiento a la importancia del sistema mixto. Por su parte, las universidades públicas Nacional Antioquia Industrial de Santander y El Valle, en un escueto comunicado suscrito por los rectores, tomaron distancia de las universidades privadas, reiterando que es urgente que se den adecuaciones institucionales y medidas urgentes para superar el déficit presupuestario que aún hoy mantienen las universidades, asunto no incluido en la reforma. Contrario de todo lo anterior, es señalar que la reforma legislativa no es una respuesta a las fallas que presenta la educación. El papel lo aguanta todo. La verdadera educación es mucho más que normas, requiere mística, entre otras cosas, y desafortunadamente al día de hoy, particularmente las instituciones educativas públicas está ausente. ¿Será que por ventura con el proyecto de educación se culturiza a los estudiantes y se evita los ataques que indebidamente realizan como por ejemplo el reciente a la procuraduría? Difícilmente por no ser negativos puede darse una respuesta positiva. La educación es el cimiento del progreso, pues además del conocimiento debe comprender la ética y la moral. Teoro Roswell expresó, educar a una persona en la mente, pero no la moral, es educar una amenaza para la sociedad. El conocimiento sin control no favorece ni a la educación, ni al bien común, ni a la comunidad. Pildorita, dos puntos, Colombia ha perdido a uno de sus grandes hijos. Falleció el maestro Fernando Botero, nuestro mejor embajador cultural. Su monumental obra pictórica y escultórica es su legado. Paz en su espuma.